El Gobierno de la República destinó 3.200 millones de colones para el inicio del proceso de indemnización y devolución de tierras a favor de las comunidades indígenas, como parte de las acciones que se llevan adelante en la implementación del Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas. De esos fondos, 2.000 millones de colones son aportados por el Instituto de Desarrollo Rural y 1.200 millones de colones están incluidos en el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Las primeras tres fincas que están en proceso avanzado de indemnización se encuentran dos en el territorio indígena de Cabagra, en Buenos Aires, de Punta Arenas, y la otra en el territorio indígena de Huatuzo, en el cantón del mismo nombre, en la provincia de Alajuela. En concordancia con el marco legal vigente, se realizó un riguroso proceso administrativo y se hizo el avalúo respectivo. Para llegar a este punto, fue necesario cumplir con una serie de requisitos legales y técnicos, desarrollados por los profesionales a cargo del INDER, quienes realizaron el estudio de toda la documentación existente como decretos y registros de las propiedades. Actualmente, los expedientes de esos tres casos fueron remitidos por el INDER desde hace algunas semanas a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, según establece la Ley Nº 6172. Este es un paso previo donde se atiende en consulta sobre los órganos administrativos generados por el INDER. Será la primera vez en la historia nacional que a través de este instrumento se devuelvan tierras a las comunidades indígenas, las cuales no podrán vender o alquilar las propiedades que ahora pasarán a la administración de las asociaciones de desarrollo integral de cada territorio indígena mediante escritura pública. El RTI es liderado por el Instituto de Desarrollo Rural, con el apoyo del Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano y una serie de instituciones del Estado costarricense. Desde el INDER hemos puesto en marcha el Plan RTI, el Plan de Recuperación de Tierras Indígenas, que lo que busca es saldar una edad histórica con nuestros pueblos indígenas y devolver de manera ordenada y jurídicamente blindada sus tierras. Hemos destinado toda nuestra capacidad institucional para lograr medir los territorios indígenas, el amajonamiento con tecnología de punta y estamos ya prontos a dar los primeros resultados, a devolver de manera ordenada las tierras y sobre todo a saldar el estado histórico para nuestros pueblos indígenas. Por primera vez en la historia costarricense, también se colocaron mojones a lo interno de los territorios indígenas, que sirven de base a los topógrafos encargados para ejecutar las actividades de levantamiento topográfico, de propiedades y definición de los linderos, definidos en los decretos que delimitan estos. Estos son algunos de los principales resultados que se han logrado a partir del Plan Nacional en todo el país durante la ejecución de cada una de las actividades desde su inicio en 2016 a la fecha. Documentos analizados 4.983, mojones construidos, materializados y medidos 208. Censos efectivos realizados 7.634, propiedades medidas 1.593 y expedientes conformados 282.